Esta cumbia del perdón es para Sheila que le mandó una fotografía de facebook a el primo de su novio Y ahora el novio pues ya la está dejando y todo el rollo, ¿verdad? Pero ahí le da ¡Eh! 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 ¡Tankation! ¡Tankation! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡MáEMO! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se le fue la bronca! ¡Se le fue la bronca! Perdóname amorcito por textearle a tu primito Mándale nomisfocitos y mandando recaditos Ya no te enojes, Jorge En buena onda mandé la foto Tu primo ni novia tiene Se me hace que el vato es... ¡Eh! Muy jocoso ¡Arrepiada, arrepiada! Perdóname, mijito, por andar mandando fotos Yo sé que te ofendí, pero tu primo es de los otros La próxima vez le mando una tuya sin nada Pa' que mires cómo se le van los ojos ¿Cómo se le van los ojos? ¿Cómo se le van los ojos?